Vengo riéndome porque pasó un tractor como con una carguita atrás y el manis que haciéndome así ya mismo llegué y me pegué y me aventó como 10 kilómetros así lentico pero fue divertido me gustó me gustó yo nunca había hecho esto en el viaje pues de pegarme de un carro no nunca i know you don't you go the whole day without a word to say the time's gone by in a flash felt like a hundred yard dash now we're losing the crew the kids are leaving remember when we fell in love all the dreams that we had well most of them came true now it's just me and you our youngest just moved out that's what life's all about now what are we gonna do the kids are leaving are you we used to laugh about the day that we'd be free now that day is here and honey it's just you and me buen día mis hermanitos cómo están en este momento ya salimos de chayapata estamos dirección río mulato que es más o menos como 85 kilómetros vamos a ver cómo nos va el día parece ser que va a estar bueno no va a llover esperemos que no llueva porque eso es lo peor de acá de bolivia esas lluvias tan frías y con esa altura es delicado gracias a todos los que están pendientes de los vídeos Dios los bendiga y sigamos con la rodiga bueno la bicicleta se ha portado muy bien hoy no se ha chuzado pues por el momento esperemos no te chuses guerrerita le eché grasita la cadena va bien va bien va bien va bien de cadena tenemos pancitos acá los tengo y tenemos un poco de juguito acá y con eso vamos a sobrevivir todo el día mentira no si en un pueblo podemos pedir algo de comer pedimos para no morir porque con pan y jugo uno no vive todo el día también necesita frutita también necesita fruticas carne cositas que lo alimenten vamos a seguir la ruta esperemos no no llueva y vamos allá dirección río mulato 85 kilómetros nos vemos chau cual und Gracias por ver el video. Vengo riéndome porque pasó un tractor como con una carga atrás y el man es que haciéndome así, yo ahí mismo llegué, me pegué y me aventó como 10 kilómetros así lentico, pero fue divertido, me gustó, me gustó. Yo nunca había hecho esto en el viaje pues de pegarme de un carro, no, nunca. Porque yo siempre estaba acostumbrado en mi ciudad de Medellín a pegarme de los carros y eso estaba muy mal hecho y habían pasado muchas cosas negativas que me habían contado de que gente que se muere, que la atropellan los carros, entonces es delicado. Era el momento preciso porque el tractor iba lentico y el man era mero bien, entonces fue divertido, me gustó, me gustó. Vamos a seguir la ruta hacia Río Mulato. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Dios la bendiga, muchas gracias, ya le entrego el platico, poner la bicicleta acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy yo creo que este ha sido el puente más loco que he pasado, me demoré sin mentirle por ahí 15 minutos en pasar ese puente porque tocaba hacer equilibrio así con la bicicleta por todo el riel. Ir caminando así suavecito y que la bicicleta no se le fuera a salir del riel porque se le va al río. Me gustó, me gustó, chima de experiencia. Sigamos la ruta que nos faltan 38 kilómetros para llegar a Río Mulato. Esperemos que lleguemos melos y si nos dan las tajadas, dale otros 20 kilométricos más para avanzar hacia Uyuni. Así que vamos allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay mis hermanitos, ahora sí se complementó el día totalmente. Yo creo que ese fue el mejor día de mi viaje. Sinceramente he pasado por unos lugares brutales. No sé, como que este día fue el perfecto. Y para terminar, vamos a ver flamingos o flamencos. Están acá al lado, en este lago. Allá están. Ya voy a tratar de grabarlos para mostrarles, pero uff. Hermosos, hermosos. De locos, qué brutalidad. Son todos rosaditos. Qué chimba. Muy bonita experiencia conocer este tipo de aves. Y así viajando en bicicleta. No tiene precio. ¿A qué plata si no hay salud? ¿A qué huevuras? Bueno, mis hermanitos, no sé si alcanzaron ver. Pero se alejaron muy rápido. Como que se asustan cuando ven personas. Pero bueno, hermosos, hermosos. Y qué bonitos estos laguitos. Bueno, mis hermanitos. Llegamos al objetivo. Río Mulato. Este era el objetivo de hoy, llegar acá. Son más o menos las 3 y 40. No sé qué hacer. La verdad no tengo dinero. A cada uno le pide ayuda a las personas. Y las personas lo ignoran. Son muy, un poquito maleducadas. O no sé cómo decirles. Pero bueno. La idea sería como avanzar más. Porque vean que ya tenemos a Uyuni a 98, que es el pueblo. El salar está a 78. La idea mía es llegar primero al pueblo para sacar dinero en Western Union. Para poder comprar cositas para comer. A ver si es posible ir a acampar allá al salar de Uyuni. Entonces vamos a ver qué resulta. Yo creo que voy a seguir dándole caña hasta las 7 de la noche. Sin compasión. A ver si llegó Uyuni. ¿Será que llegó Uyuni? Donde llegue a Uyuni al pueblo hoy. Patrón. Cumplo mi sueño de 200 kilómetros. Adiós. I know you don't know what to do. You go the whole day. Without a word to say. The time's gone by in a flash. Felt like a hundred yard dash. Now we're losing the crew. The kids are leaving our youth. Remember when we fell in love. All the dreams that we had. Well most of them came true. Now it's just me and you. Our youngest just moved out. That's what life's all about. Now what are we gonna do? The kids are leaving our youth. The kids are leaving our youth. We used to laugh about the day that we'd be free. Now that day is here. And honey it's just you and me. Let's dust off that old list we made. Of things that we want to do. We'll check them off one by one. I'm ready to go. I'm ready to go. Are you? Honey you're still my best friend. And I'll be yours till the end. Feels just like I'm falling in love. I'm ready to go. Are you? I'm ready to go. Are you? Well let's go. Bueno mis hermanitos. Acabamos de llegar ya al letrero del Salar de Uyuni. Vean esa locura. Esto está lleno completamente. No le cabe ni un sticker. Es que esto es historia mundial. Este lugar es historia, historia, historia. Es el espejo más grande del mundo de sal. Eso parece un espejo desde el espacio. Se ve y eso parece un espejo. Es una mancha blanca. Ya estamos acá en la entrada. Lo más brutal es que estaba en un pueblo que se llama Río Mulato. Y yo hice así dedo a ver si podíamos montarnos a un camión. Y me frenó un camión y ya me montaron. Entonces me salvaron la vida porque me arrimaron hasta acá. Ya hoy vamos a pasar la noche acá cerca en estas casitas. Y ya mañana nos vamos para el Salar. Así que... Ay Dios mío. El Salar, Gononea. Qué vuelta. Otro sueño más que cumplimos. Conocer esta locura en bicicleta. El Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni.